Usted Que el carabal de ayer ¿Cómo dice? Soy gobero, soy gobero Soy gobero de corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Subió Patricia Domínguez Y me voy a regalar el corazón Pero el corazón me parte La mujer lequillo Ok, con mucho cariño para ella Un fuerte aplauso para esta mujer Que subió el escenario a recoger el corazón Más delante del planeta Para ella con mucho cariño A ver, la gente de la gomera Está alcanzado de bailar Del carnaval cielo Levánteme la mano arriba Los que no están alcanzados Que no levante la mano Está haciendo ridículo Que no levante la mano Está haciendo ridículo Que no levante la mano Está haciendo ridículo Que no levante la mano Que no levante la mano Está haciendo ridículo Agánchate 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 Un saludo Un saludo Gracias Agánchate Agánchate Regres Agánchate Agánchate Accionado Ahora que guarde la mano ha ido con los bocalos, arriba la mano y manejar lo dice así. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!